Más atento, arrancan los competidores de la quinta competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Water of Pry a tratar de tomar la punta, ataca Jack and Noah por la parte interna y viene a buscarlo, en el tercero se acomode el es Emperor Harry on the loose, en el cuarto por fuera a Jesse Ian Free, luego trata de movilizarse por la parte de central de la cancha Romario junto al número 6, Cajun Brother, en el penúltimo queda Tiger Blood, mientras que el 3 Star Weaver se quedó en la última colocación, Jack and Noah pasó a la punta, se queda en el segundo Water of Pry en 21-1, el parcial para los primeros 400 metros, Harry on the loose está en el tercero, en el cuarto Jesse Ian Free, al quinto mejora Romario por la parte externa, otro que se acerca desde el fondo es el callo Tiger Blood cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, pardo mira el tordillo Jack and Noah, se lanza Harry on the loose por el centro y ataca Tiger Blood desde el cuarto, Tiger Blood y también Romario por la parte externa pasó Harry on the loose a la punta, insiste Romario por la parte externa de la cancha, Harry on the loose en punta, Romario y Tiger Blood para el segundo, pero tarde ganó Harry on the loose con los Reyes, segundo Tiger Blood, tercero Romario, cuarto para Starr Weaver.